Señor Jesús, creo que estás vivo y que has resucitado. Creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar y en cada uno de los que creen en ti. Te alabo y te adoro y tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú, Señor, eres la salud de los enfermos. Hoy te quiero presentar los males de mi marido. Te ruego que te apiades de él. Señor, visítalo con tu evangelio a fin de que te reconozca como vivo y presente en tu iglesia y llegue a la fe. Te suplico, Jesús, que tengas compasión de él. Señor, bendícelo y es que pueda recobrar la salud espiritual. Te lo pido, Jesús, por el poder de tus siete llagas, por tu Santa Cruz y por tu preciosísima sangre. Cúralo de las heridas que se ha hecho por el daño que me ha causado. Señor, tú curaste y liberaste a muchos simplemente por la fe de aquellos que te pidieron que los ayudarás. Y el paralítico, por la fe de aquellos que te lo llevaron. Actúa, Jesús, por la fe que yo tengo en ti. Cúralo, Señor. Actúa y sánalo. Dale la vida, la vida en abundancia. Te lo pido por la intercesión de María Santísima, tu madre, la virgen de los dolores que estuvo junto a ti en la cruz. A media voz deberías mandar en el nombre de Cristo a las legiones diabólicas. Lo que haces es una plegaria de liberación, no un exorcismo. Que se alejen de tu marido. Deberías decir la siguiente oración. En el santo nombre de Cristo Jesús, por su preciosísima sangre, mediante la cual todos nosotros somos redimidos con la intercesión de María Santísima, de todos los santos arcángeles, y en particular de San Miguel Arcángel, y de todos los santos ángeles, y de todos los santos entre ellos, San Francisco, San Padre Pío, San Antonio de Padua, Santa Gema Galgani, y San Juan Pablo II, yo mando y ordeno a Alimay y a sus legiones, a Asmodeo y a sus legiones, a Satanás y a sus legiones, a Lucifer y a sus emisarios, en particular a los espíritus de obnubilación, de la inteligencia, de enfermedad mental, psíquica y física, y de confusión mental, a Adán y a sus emisarios, a Abú y a sus legiones, y a toda legión fantasmal, que se alejen inmediatamente de mi marido, y no vuelvan nunca jamás. Yo lo mando y lo ordeno en el santo nombre de Jesús. A título informativo, Lucifer es espíritu de confusión mental, de obnubilación de la inteligencia, y de incapacidad de tomar decisiones, por lo que debes insistir mucho contra él. Después, repetirás también esta oración dos veces, el mismo día. Pero no basta, porque probablemente, existe también una ligadura sobre el matrimonio. Dos. Entonces, deberás añadir esta oración. En el santo nombre de Cristo Jesús, por su preciosísima sangre derramada por la humanidad entera, con la intercesión de María Virgen, de San Miguel Arcángel, y de todos los santos arcángeles, de todos los santos ángeles, y de todos los santos, y entre ellos, San Padre Pío, San Francisco, San José, San Antonio de Padua, y Santa Gema Galganí, yo rompo y destruyo, y disuelvo y anulo, todas las influencias diabólicas que mi marido, y debes decir su nombre, sufre a consecuencia de hechicerías hechas contra él, y contra nosotros, sus familiares. Destruyo, rompo y disuelvo y anulo, todas las hechicerías, filtros y ligaduras, y todos los efectos de ritos mágicos, brujería, y ocultismo, hechos contra mi marido, contra mi matrimonio, con fines de discusión, de adulterio, de separación, y de perdición eterna. En el nombre de Jesús, rompo y destruyo, y disuelvo y anulo, todos los deseos de muerte, infortunio, desgracia, destrucción, y autodestrucción hechos contra mí, contra mi persona, contra mi existencia, contra mi marido, contra nuestro matrimonio, contra nuestra casa, contra nuestra descendencia, contra mis ahorros, y contra mi cabeza, destruyo, y rompo, y disuelvo y anulo, todas las maldiciones hechas contra mí, y mis familiares, por medio de muñecos, y clavando alfileres, mediante fotografías, y ropa íntima por hechiceros, hechiceras, echadores de cartas, brujas, y personas que me odian, por celos, envidia, y maldad de corazón. Las disuelvo y las anulo, y las ato a la cruz de Jesús. Oh Jesús, actúa, y libera, y cura, y rezana, y convierte, y santifica, nuestros corazones, nuestro matrimonio, nuestra familia, y nuestras generaciones vivas, pasadas, y futuras, por la fe que tengo en ti, y en tu infinita misericordia. Gracias Jesús, gracias Madre, y gracias a todos vosotros, ángeles y santos del paraíso. 3. Otra oración que debería hacerse. En el santo nombre de Cristo Jesús, por su preciosísima sangre derramada por la humanidad entera, y con la intercesión de María Virgen, de San Miguel Arcángel, y de todos los santos de Arcángeles, y de todos los ángeles, y de todos los santos, y entre ellos, San Padre Pío, San Francisco, San José, y San Antonio de Padua, yo mando y ordeno a todos los espíritus inmundos, que molestan a mi matrimonio, y a mi marido, y a mí, que se alejen de mí, y no vuelvan nunca jamás. Yo lo mando y lo ordeno en el santo nombre de Cristo Jesús. 4. Por último, debes hacer una novena a la preciosísima sangre de Jesús, por la cual todos nosotros, creyentes e incrédulos, somos salvados, y por su salvación, pidiendo la gracia de la salvación de tu marido. Concédeme la gracia de que, y aquí dices el nombre de tu marido, se salve al término de su peregrinación terrena, y pueda venir a darte las gracias en la Jerusalén Celestial, y alabar y darte gracias contigo a Jesús. Ten en cuenta que no es algo baladi pedir con esta novena su salvación. El Padre Amor suele decir que a veces las personas no son liberadas porque no han perdonado a quien les ha hecho el daño. La novena a la preciosísima sangre de Jesús se encuentra en las hojas que te envío. 5. Procura que en tu apartamento, y sobre todo en el dormitorio, y en las mesillas y en los armarios, no haya nudos, alfileres, estrellitas o cuerdas que tú no hayas metido. Si los encuentras, no los tires. Quémalos con una bendición. Recuerda que no debemos limitarnos a quemarlos, sino que se reza mientras se queman. Señor Jesús, ven a liberarme de este maleficio y de todas las maldiciones y filtros y hechicerías hechos contra mí, contra mi matrimonio. Añade un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria al Padre. Y puedes decir esta misma oración mientras bendices la casa con agua bendita. Bendice de vez en cuando la casa con agua bendita. Estas son las cinco acciones que deberías cumplir. El problema está muy arraigado. Por consiguiente, me guardaré muy, mucho de decirte que tu matrimonio será liberado en breve. Pero, si eres constante, ya sabes que para Dios no hay nada imposible. Por mi parte te deseo toda clase de bienes. Otra cosa, también sería oportuno que alguien rezara por ti, liberándote de todas las hechicerías, filtros y ligaduras hechas contra tu matrimonio. Pero, si no encuentras a nadie que te lo haga, procede como te escribo. Conseguirás buenos resultados obrando así. Si hay un grupo de carismáticos en tu barrio, vete a buscar las oraciones de curación interior. En el anuario diosesano están los nombres y los teléfonos de todos los grupos de oración que hay en la diócesis. Los anuarios diosesanos se encuentran en las sedes de Cáritas. Te los darán sin que des demasiadas explicaciones, solo pidiendo poder consultar el anuario diosesano. Invoca mucho al Espíritu Santo. Si no encuentras a grupos carismáticos, y haz muchas alabanzas. Se cura también así, pues el Espíritu Santo es el amor por excelencia. Es el amor de Dios. Atención, a menudo, consagran a Satanás a una persona con su hijo, y por eso es preciso destruir también toda consagración que se haya hecho a Satanás por uno mismo y por los propios hijos. No es algo que carezca de importancia. Después de haberlo hecho, diciendo, en el nombre de Cristo Jesús, por su preciosísima sangre derramada por la humanidad entera, disuelvo y anulo toda consagración a Satanás que se haya hecho de, y el nombre de la persona, y la ato a la cruz de Jesús. Es oportuno consagrar todos los días, o con frecuencia, durante largo tiempo, a la persona, al sagrado corazón de Jesús. Y luego, como es obvio, transcurrido cierto tiempo, ya no es necesario hacerlo cotidianamente. Que Dios te bendiga y te dé su paz.